¡Ay, mijita! ¿Qué crees, ma? Ya me registré. Ahora sí podré votar por la gubernatura desde acá. ¿Y tú? ¿Si conoces a alguien que se registró para votar desde el otro lado? Dile que si eligió la modalidad postal, deberá recibir la boleta en su domicilio o las claves de acceso a su correo electrónico si eligió la modalidad por Internet. En Tamaulipas, todas y todos hacemos la democracia. ¡Gracias!